Este es Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán, exintegrante del cartel del Norte del Valle y condenado a 30 años de prisión por haber ordenado algunos de los crímenes ocurridos en lo que se conoció como la masacre de Trujillo en 1990. Hoy este hombre está a punto de recuperar su libertad. Hay que reconocer que si ya satisfizo todos los requerimientos de ley, por supuesto tiene derecho a esa libertad y no se le puede impedir, siempre y cuando la justicia se asegure de que su contribución a la verdad y al esclarecimiento de los hechos haya sido efectivo. La solicitud de libertad fue presentada por los abogados de El Alacrán ante el juez de descongestión de Palmira, Julio César Rosero, argumentando que Loaiza ya cumplió las tres quintas partes de su pena. El juez negó la solicitud a pesar de que las cuentas de la defensa indican que sería merecedor de este beneficio. Rubén Darío Agudelo, exalcalde de Trujillo, se mostró sorprendido. Si no se castiga rigurosamente a quien ha cometido el delito, pues obviamente aquel que está en la calle o aquel que está por delitos menores en la cárcel, cuando salga dice no, delinquir paga, sigamos delinquiendo. Henry Loaiza se entregó a la justicia el 19 de junio de 1995, es decir, lleva más de 19 años de prisión física, un poco más de las tres quintas partes de los 30 años a los que fue condenado por ser la máxima pena cuando se entregó a la justicia. En Trujillo, algunos de los familiares de las víctimas que dejó la masacre dicen que temen por su regreso. Él tiene más poder que nosotros porque él tiene plata y la plata tapa todo. Nosotros sí nos da nervios, que fuera imposible que no nos dieran nervios de una persona que nos hizo tanto daño al pueblo. Henry Loaiza, quien fue encontrado culpable de enriquecimiento ilícito y en dos de los casos de homicidios por los que es investigado, permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palmira. Tras la negativa del juez de descongestión, será el Tribunal Superior de UGA quien tendrá la última palabra.